En la sede de Santiago del Congreso Nacional se realizó un masivo encuentro que reunió a líderes sociales, intelectuales y culturales que impulsan un plebiscito para una nueva constitución en nuestro país. El objetivo de los organizadores es instalar la vía del plebiscito como una forma de resolver el cerrojo institucional que bloquea la demanda ciudadana de cambiar la constitución actual mediante una asamblea constituyente. Esta constitución concretamente actual del 80 es justamente fruto de un momento histórico muy doloroso pero que esta ideología que ha producido tanto dolor y lo sigue produciendo con todos los gobiernos siguientes a la dictadura es justamente lo que no queremos. Nunca hemos participado de la creación de una constitución y no están reconocidos nuestros derechos colectivos y nuestras demandas por derechos colectivos tienen hoy día la traba de la constitución de Pinochet. Por la misma situación es que se criminaliza las demandas territoriales que forman parte de nuestros derechos colectivos. Nosotros no debiéramos tener presos políticos por demanda de tierras ancestrales porque quien se constituyó ilegalmente en nuestras tierras fue el Estado. Hay que generar un procedimiento que haga una constitución legítima que el país no ha tenido y eso lleva a lo que estamos planteando de un plebiscito para que la gente diga si quiere o no quiere una nueva constitución. Si en el plebiscito ganara la opción como esperaríamos que fuera una nueva constitución entonces una asamblea constituyente debería dictarse una nueva constitución que pasa después a otro referéndum en el cual incluso puede haber distintas opciones. Es decir, un procedimiento participativo, institucional que resuelva el problema de legitimidad. En el encuentro los oradores destacaron el origen ilegítimo de la actual constitución creada en dictadura, planteando que esta fue ideada para establecer un mecanismo institucional que mantuviera vivo el modelo económico neoliberal impuesto por Pinochet, más allá de quien estuviera en el poder. Es decir, se trataba de manipular las pruebas para que solo la derecha pudiera ganar. En la metáfora utilizada por el propio Jaime Uruguay, el Estado nos permite identificar el problema. Se trata de un juego tramposo, equipar a la derecha, perder es ganar y ganar es ganar. Lo que explica el problema constitucional a mi juicio no es el hecho de que la constitución haya sido dada por un dictador. Lo que explica el problema constitucional es que esa constitución que el dictador cedió es una constitución unilateralmente impuesta que entonces implica trampas a favor de algunos. Mientras haya trampas, no es posible la acción política para cambiar las cosas. ¿Cuáles son estas trampas principales? Las trampas son el sistema binominal, los coros de aprobación de la ley y el Tribunal Constitucional. En la jornada participaron distintos sectores sociales, políticos e intelectuales, quienes plantearon la importancia de articular las distintas iniciativas en torno a la constituyente, para conformar un movimiento que logre llevar a buen puerto esta demanda. Los estudiantes hemos entendido que nuestra lucha es la hacienda educativa y por tanto hemos asumido que no podemos quedarnos con que somos el futuro de Chile, sino que debemos construir ese futuro junto a los demás actores sociales, aliándonos como ciudadanos, y por qué no decirlo también como izquierda. Para de esa forma despertar y mover a quienes están y los están y los afirmados del Parlamento. Para de esa forma abrir las puertas ideológicamente cerradas de la moneda. También se establecieron criterios sobre los aspectos que debería contemplar una nueva constitución, el más destacado, el carácter plurinacional que esperan los pueblos originarios de una próxima Carta Magna. Lo que tenemos que dar un paso adelante como pueblos de Chile, por el reconocimiento de la plurinacionalidad de este país. Chile es un país plurinacional y en ese reconocimiento el pueblo de Chile, que está movilizado, también está avanzando en el reconocimiento de lo que son los derechos de los pueblos indígenas. Los organizadores trabajarán en función de articular esta fórmula como un eje esencial de la contienda electoral, logrando el compromiso de los distintos candidatos presidenciales y sectores políticos con el referéndum.